El año 1994 marca un hito en la historia de los pueblos y ciudades europeos, ya que en esa fecha Europa recoge el guante de Cumbre de la Tierra Río 92, que llama a las entidades locales a actuar en favor de la sostenibilidad. En el año 2004, los compromisos de Albor definen en qué consiste la sostenibilidad local. En 2016, la Declaración Vasca describe cómo materializar la sostenibilidad a escala municipal para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU y los compromisos del Acuerdo de París. En Euskadi, la excelencia en el ámbito local se mide mediante cinco factores clave. Estrategia, operatividad, transversalidad, participación y sostenibilidad. El equilibrio alcanzado entre todos ellos es lo que reconoce el Premio al Municipio Sostenible de Euskadi. El Ayuntamiento de Amurrio destaca por ser uno de los municipios pioneros en incorporar el criterio de la sostenibilidad en sus políticas. Desde Alcaldía, se impulsan estas políticas consiguiendo que la sostenibilidad sea su seña de identidad. Este compromiso político está acompañado de una dotación de personal técnico específico y estable. La biodiversidad, la importancia del medio rural y su relación con el medio urbano y el cambio climático son ámbitos en los que trabaja este municipio. Amurrio tiene una gran inquietud por la innovación. Este municipio, pese a su tamaño reducido, es activo en la participación en proyectos piloto y proyectos europeos que le permitan explorar su dimensión internacional. En la actualidad, está implantando el Tercer Plan de Acción Local 2014-2020, un instrumento de referencia en la planificación de la gestión municipal, a través del cual las acciones se incorporan de forma sistemática en el proceso de elaboración de los presupuestos. El Ayuntamiento de Legaspi es reconocido por su constancia y mantenimiento de las políticas de sostenibilidad en los últimos años. Es destacable la calidad del modelo de gestión anual de su Plan de Acción Local, que incluye una evaluación del grado de ejecución del mismo, el cálculo de los indicadores de sostenibilidad local y la programación de acciones. Legaspi da relevancia a la programación de acciones futuras. Cada ejercicio realiza un cierre de ciclo de su gestión anual, planteando las acciones a llevar a cabo en el siguiente ejercicio, siendo un municipio pionero en Euskadi en este sentido. Este municipio guipuzguano ha ido desarrollando y adoptando instrumentos específicos de planificación y gestión que favorecen la ejecución de sus políticas y el cumplimiento de su Plan de Acción Local en temas como la movilidad, la compra y contratación pública verde o el consumo sostenible. Su Estrategia de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible, Legaspi 2030, integra todos estos ámbitos. Tolosa es el municipio más avanzado en la coordinación e implicación técnica por parte del conjunto del personal. Tiene estructuras internas estables y participativas, razón por la que es reconocido en este eje por segundo año consecutivo. Como cabecera de comarca que es, tiene presente una visión comarcal y se coordina con el resto de municipios de Tolosa Aldea. Tolosa sabe que uno más uno son más que dos. Por este motivo, los valores que rigen el carácter transversal del municipio son el convencimiento sobre la forma de trabajar, la motivación, las ganas de cambiar y la seguridad de conseguir mayores y mejores resultados con su estilo de gestión. En estos momentos, está implantando el plan llamado Tolosa-Tzen de planificación compartida con un horizonte temporal 2017-2027. Durango es reconocido por segundo año consecutivo por su impulso a la participación ciudadana. Desde el arranque de su Agenda Local 21 en 2006, ha conseguido integrar progresivamente a la ciudadanía y a los agentes sociales y económicos. Tiene diferentes canales estables de participación ciudadana que cuentan con una gran implicación técnica y política. Durango pone a disposición de su ciudadanía diversidad de foros. Las personas que viven en este municipio pueden elegir espacios de participación en los que se debate desde una visión integral del municipio o espacios para hablar, compartir o contrastar sobre ámbitos de carácter más sectorial, como son la movilidad, la accesibilidad, la calidad del aire o los residuos, o sobre actuaciones en barrios concretos. El municipio destaca por una constante mejora y adaptación de estos mecanismos de participación, atendiendo a la demanda de quienes lo integran. En la actualidad, Durango se encuentra ejecutando su segundo plan de acción local, que tiene como horizonte el año 2020. Vitoria-Gasteiz, Green Capital 2012, es un referente en materia de sostenibilidad local en Euskadi y en Europa. Sus indicadores de sostenibilidad local nos muestran los logros obtenidos en ámbitos como la biodiversidad, la movilidad urbana o el impulso al producto local a través de la estrategia agroalimentaria, entre otros. La creación del Anillo Verde, diseñado para recuperar el valor ecológico y social de la periferia de la ciudad, mejorando la salud y calidad de vida de sus habitantes, es un claro ejemplo de acción transformadora. Este anillo se ha convertido en un elemento crucial, que sirve de conexión con los montes circundantes y como un corredor urbano sostenible dentro de la propia ciudad. Además, para dar respuesta a los desafíos a los que se enfrenta la sociedad actual, como son el cambio climático, la seguridad alimentaria o el riesgo de desastres, este ayuntamiento apuesta por el enverdecimiento de la ciudad mediante soluciones naturales que se apoyan en los ecosistemas y los servicios que estos proveen, servicios de abastecimiento, de regulación y culturales. Vitoria-Gasteiz tiene claro cuál es su apuesta y cuáles son sus objetivos y trabaja por conseguirlos. Quiere ser una ciudad neutra en carbono en un escenario 2050. Para ello ha comenzado la elaboración de una estrategia municipal de transición energética que va a hacer de la ciudad un municipio pionero en esa materia. Gracias. 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 Gracias.